El Callejón del Escribano 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 del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano del Escribano del Escribano del Escribano del Escribano El Callejón del Escribano 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 del Es que trabajan en la caña de azúcar en el sur de Florida. Vamos a esperar la película con muchísima expectación. Yo en Jodie Foster tengo muchísima confianza. Es muy buena, es de mis actrices favoritas y seguro que después de esa película, de mis directoras favoritas. Pues seguro que sí. ¿Y a Robert De Niro le hace falta? Pues hombre, desde luego, a ver si se endereza un poquito, que no hace más que cansadas. Sí, señor. Bueno, vamos a felicitar a Valladolid, señor Escribano, que es un festival de cine, cumple 50 años. 50 años empieza ahora, el próximo día 21, ya hablaremos un poquito más adelante, del 21 al 29, pero hay que anunciar ya que es su quincuagésima edición, palabras mayores, ¿verdad? Nuestros grandes festivales ya están ahí en los 50 años, ¿no? Bueno, van a tener una sección que se llama 50 años amando el cine, que dicen que va a tener los mejores momentos de la historia del festival. Los mejores momentos que se refieren a películas como La Naranja Mecánica, Charada, Jesucristo Superstar, El Crimen de Cuenca, Confidencias, Bailar en la Oscuridad, Hola, Estás Sola, Las Noches de Cabiria, Los 400 Golpes, Ojos Negros, Telma y Luis, en fin. Un montón de grandes películas que van a hacer que tengamos obligación de pasarnos por el festival. Hombre, luego en la sección oficial, no es una sección competitiva, bueno, es competitiva, pero no es de estreno, con lo cual recoge, pues como dicen ellos, perlas de otros festivales, ¿no? Bueno, se va a inaugurar con Le Cuperet, la película de Costa Gavras, y se va a clausurar con Jorge Noel, Feliz Navidad, de Cristian Carion. Y en medio, pues también títulos muy importantes, como Brock Epport Mountain, de Ang Lee, Manderley, la última de las Bontrier, Caché, de Michael Haneke, Hermanas de Julia Solomonoff, una película argentina, como también El Seyfret, de Marcos Carnevale, Le Ton Quirreste, de François Souson, L'Enfant, de los hermanos Dardenne, Water, de Edith Pameta, y En la Cama, de Matías Vise. Y va a haber dos películas españolas también, Segundo Asalto, de Daniel Cebrián, y Vida y Color, de Santiago Tabernero, además del estreno fuera de concurso de Iberia, la última de Carlos Saura. Bueno, a mí esto me parece muy bien, señor Ciba, ¿no? Pero no ha mentado usted, Instinto Básico, que es una gran película, y eso debería haber estado en la Seminfi, de Valladolid, ¿no? Sí, igual está en esos momentos mágicos de la historia del cine, ¿no? No, un momento mágico tenía por lo menos uno que yo recuerdo. ¿Qué cosas pasan bien? Pues esta pareja, Michael Douglas y Sharon Stone, ya no son pareja ni quieren. Algo les pasó ahí, porque cada uno va por su lado. Porque ella tiene un ciento y pico de cociencia intelectual. Pues posiblemente. Tampoco se quiere relacionar con gente que... Bueno, pues no sé, pero Sharon Stone es otra de esas señoras del cine americano que es verdaderamente un bombazo. Sí que es una mujer muy inteligente, y además con una voluntad de hierro, y una grandísima actriz. Ella va a intervenir en una película que se llama Bobby, con nada menos Elijah Wood, Anthony Hopkins, Demi Moore, Nick Cannon y Freddy Rodriguez. Bobby es la película de Emilio Estevez, y cuenta una historia tremenda. El asesinato de Robert Kennedy, y la película está centrada en todas las personas que se encontraban... En todas, no. En unas cuantas de las personas que se encontraban en ese momento en el Hotel Ambassador. Es una película coral con un reparto como ese de bueno. Y Michael Douglas también tiene compañeros de lujo. Por cierto, vuelve a la comedia. La película se va a llamar You, Me and the Pre. Y con él van a estar Owen Wilson, que es el cómico, vamos a llamar si es que es cómico, de moda. Kate Hudson y Matt Dillon. Es la historia de una pareja de recién casados, a los que no se le ocurre más que invitar al padrino de bodas a quedarse unos días en casa con ellos. Y el padrino de bodas se conoce que le gusta eso y no se quiere ir. Con lo cual el conflicto ya está asegurado. Bueno, pues una comedieta más. Una comedieta más. Una comedieta más. ¿Alguna puntito zona cero, señor Fibano? Hombre, si tenemos la máquina del tiempo estropeada, una pena. Jerry Brugheimer, que es un productor de cine que a mí me pone de los nervios, sin embargo en televisión lo hace muy bien. CSI, por ejemplo. Todos los CSI son cosas suyas. Pues está muy molesto el hombre, está verdaderamente perjudicado, porque no le sale el proyecto de Djavi, que es efectivamente una nueva versión de la máquina del tiempo. La producción se ha paralizado, se iba a rodar en Nueva Orleans y por culpa del Katrina, naturalmente, la historia se ha parado, se ha venido abajo ese rodaje. Y el director, Tony Scott, pues se conoce que por culpa de este retraso abandona el rodaje. El rodaje dice que tiene problemas de agenda y también de producción. Y bueno, le queda, eso sí, el protagonista, que va a ser Denzel Washington. Yo creo que ahí eso es una baza. Y luego el argumento, Denzel Washington, pues es un agente del FBI que viaja en el tiempo, viaja a través del tiempo, y se enamora de una mujer justo cuando va a ser asesinada, y esperemos que trate de impedirlo. El rodaje, si se puede, empezará en enero, con lo cual todo va un poquito más retrasado. La verdad es que esto debe ser un Djavi, porque este rodaje no ha empezado y a mí me suena mucho. Pues es raro. Bueno, un cumpleaños feliz, señor Espíritu. Hombre, sí, Juan Antonio, en estas horas que inician el día, tenemos que felicitar a nuestra entrañable Carmen Sevilla. Claro que también fue una baza importante en el cine español de entonces, ¿verdad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, no hizo más carrera porque no quiso, realmente. La firecilla tomada. Exactamente, pero bueno, un rostro, una presencia, un personaje. El balcón de la luna. Pues sí, hombre, esa película hice yo peyas un día en la facultad para ir a verla. Dice usted. Sí, me acuerdo perfectamente porque casi no me recuperé en todo el trimestre. Usted ya hacía de paquita, a lo mejor, ¿no? Pues casi. Y no la flor, me parece que era la otra o alguna de estas, ¿no? Era el trío de la benzina, ¿no? Efectivamente, estupenda cosa. Bueno, pues Carmen Sevilla cumple unos añitos, no le falta que digamos ni siquiera cuantos, pero le deseamos que cumpla otros tantos si quiere y que se conserve estupendamente, por lo menos con tan buen humor. Bueno, pues ahí está, esa felicitación para nuestra querida Carmen Sevilla que nos escuche, nos echa una orejilla cada cierto tiempo, ¿eh? Muchas felicidades, Carmen. Muchas felicidades. Hoy puede que llueva. No has acertado un pronóstico desde 1972. Einar y Mitch vivían según sus propias normas. Bonito trasto, Einar. Un banderín precioso. Si no tuviera ese color hasta podrías hacer el ridículo. Pero jamás imaginaron que su forma de vida se vería afectada por alguien que huía del pasado. No te quiero aquí. Ni yo quiero quedarme. ¿Es tuya? Y también tuya. Así que tengo una nieta. Einar, por favor, solo se da hasta que gane algo de dinero. ¿Esas cosas son de mi padre? Sí, lo son. ¿Y dónde está ahora? Murió. ¿No te lo ha dicho tu madre? Sí. Y también dijo que tú estabas muerto. Ahora, dos hombres poco acostumbrados a los cambios. Siento curiosidad por saber lo duro que es estar tan borracho a estas horas de la mañana. ¡Ah! ¡Mira qué has hecho! Yo seré el camarero. Disculpe el desorden. Deberán aprender a adaptarse. He comprado unas cosas para la cena. ¿Hay algo más que quieras cambiar en esta casa? He pensado que Mitch podría trabajar. ¿Te lo has preguntado? Sí lo hizo y me sentí inspirado. Está bien, ¿eh? Encánzale. Estupendo. Encánzale, encánzale. Estupendo. Tiene un estupendo guión esta película. Sí, sí. Es la última. La última de Robert Redford. La última de Robert Redford. Y por supuesto participa, como en todas, Morgan Freeman. En efecto. Así es. Y además Jennifer López. Sí. La película se llama Una vida por delante. La ha dirigido Lasse Hallström, el director sueco. La producción es de Alan Ladd Jr. y Kellyan Ladd. El guión de Mark Sprague y Virginia Curious Sprague. Robert Redford, Jennifer López, como decíamos, Morgan Freeman, Josh Lucas, son los protagonistas de la película. Lasse Hallström, el director sueco, es el autor, por ejemplo, de Chocolate, Las normas de la casa de la sidra, a quien ama Gilbert Grape. Ha hecho estas películas en América, más una docenita de títulos en su propio país, la mayoría para televisión. Son estas películas últimas, naturalmente, las que le han dado fama. Y por eso sigue trabajando en Estados Unidos, como tantos directores europeos que han ido antes y después de él. Hallström, hombre, pues no es Hitchcock o Wilder, claro. Pero su cine, yo creo que tiene solidez bastante como para merecer respeto y conocimiento. Generalmente adapta obras literarias, pero ahora ha contado con un guión original para narrar esta historia, que como otras veces en su carrera, se fija en personajes enfrentados a problemas vitales, a decisiones muy graves que cambian el sentido de sus vidas. Este argumento nace con dos líneas que confluyen enseguida. Una, la protagoniza Einar Gilson, propietario de un rancho en un pueblo perdido de Wyoming, un hombre envejecido y sin esperanza. La otra, Jane Gilson, la nuera de Einar, que, harta de los malos tratos de su compañero, coge a su hijita de 11 años y sale corriendo de su casa. El parentesco es lo que hace que las vidas de ambos coincidan. Jane es la viuda del hijo de Einar, medra a duras penas cambiando de ciudad, de trabajo y de novio, carga con su hija educándola como puede y, la verdad, no le va nada bien. Con su última amargura cruzándole la cara todavía, llena una maleta con cuatro trapos, mete a su hija en el coche y escapa. El coche está más desvencijado que su propia vida, así es que es casi un milagro que madre e hija lleguen a Wyoming y allí al rancho de Einar. El hombre no ha vuelto a ver a la joven desde que murió su hijo y ni siquiera sabe que ya estaba embarazada. Así es que abuelo y nieta se desconocen absolutamente. Como ya hemos oído, Einar no quiere saber nada de las dos personas que de repente aparecen en su vida. No le queda casi nada. Un rancho deprimido, el recuerdo dolorido de su hijo y la única compañía de su amigo Mitch, herido y casi reventado, incapaz de trabajar, pero muy capaz de ser la conciencia, el estímulo y la justificación de su vida actual. La mutua fidelidad de los dos hombres les permite sobrevivir, malamente quizá, pero todavía con el aliento de los náufragos insumergibles. Ambos tienen más valor de lo que ellos mismos piensan, porque a pesar de todo no renuncian a lo más difícil, que es asumir la monotonía y la rutina de cada día, aunque a veces un terremoto como los que provocan una niña espabilada o un oso recaucitrante vengan a perturbar esa vida ajada y manida por el tiempo y la falta de esperanza. La joven viuda no es menos decidida, porque ella sí que sabe que todavía tiene, en efecto, una vida por delante que llenar de afanes, ilusiones y, si se puede, de amor, aunque sea con el sherry del pueblo, que no es mal tipo y que está encarnado en George Lucas, un buen actor y un tío guapísimo. Robert Redford ya no está tan guapo, pero este personaje crepuscular y malhumorado le devuelve todo su encanto, su siete y sin afeitar, pero con una mirada que sigue siendo penetrante y luminosa. A su lado está un Morgan Freeman que va a ser el mejor secundario de la historia del cine. Y Jennifer Lopez, mucho mejor que otras veces, otras veces quizá más frívolas y menos profundas, aquí creyéndose su personaje y sacándolo adelante con la ayuda de Rastrom, supongo, con bastante dignidad. Es una película para disfrutar de todos ellos, de los intérpretes, que son de largo lo mejor de la función, y también es una narración sin trampa ni cartón en el escenario abierto de la naturaleza con más de una línea de lectura, el sentimiento de culpa, la redención posible, el rencor y la inocencia y hasta la violencia doméstica. En algunos momentos, película incluso emocionante y siempre correcta, quizá con menos ambiciones argumentales que otras películas de Lasse Hallström, pero llena siempre de calidad y de interés humano. Para pasar un estupendo ratito de cine. Sin ninguna duda. Muy agradable esta película. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores ofertas de la semana, las mejores películas. Puesto número 10. Bueno, en el puesto 10 está el hombre del saco, es decir, Boogeyman. Boogeyman, la puerta del miedo, película que ha dirigido Stephen T. Kay, con Barry Watson y Lucy Loveless. No sé si se entiende muy bien la peli, pero mucho ruido tiene. Puesto número 9. De boda en boda. David Dockin ha dirigido, es decir, a Owen Wilson y Vince Bowne en esta película de la pareja de charlaos que se cuelan en todas las bodas. Primera semana en la lista. Número 8. Pues segunda semana y baja un puestecito La doble vida del Fakir, el documental de Stephen Riambau y Elizabeth Cabeza. Número 7. Pues también baja un puesto en su segunda semana, Torrente. Ha hecho ya la tercera parte de la recaudación que en la primera semana y todavía se mantiene, pero ya ha bajado un puestecito. Número 6. Nadie Sabe, la película más veterana de nuestra lista, 21 semanas, Irokazu Koreeda ha dirigido este drama ciudadano protagonizado por niños. Número 5. Aquí está El Mercader de Venecia, tres semanas y ha bajado desde el puesto 3. Esta semana bajan casi todas. Número 4. Wallace y Grumit, incorporación de repente en nuestra lista de esta estupenda peli de dibujos animados. Bueno, no de dibujos, de plastilina animada. Wallace y Grumit y la maldición de las verduras de Nick Park y Steve Box. Escribano de bronce, número 3. Pues es para princesas, la estupenda película de Fernando León de Aranoa que poquito a poco se va consolidando. Ya lleva siete semanas, aunque ha bajado también un puesto. Escribano de plata, número 2. Pues también ha bajado un puesto y ha perdido el número 1, Buenos Días Noche, la película de Marco Velocchio con Maya Sansa y Luigi Locaccio que cuenta el secuestro y asesinato de Aldo Moro por las brigadas rojas italianas. Mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. Sensación total, película de la semana, súper, en fin, como un cohete. Las llaves de casa, el drama humano sensacional de Gianni Amelio con Kim Rossi Stuart y Andrea Rossi. La comentábamos la semana pasada y mira por dónde, ya es número 1. Fantástico, señor Escribano, pues lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Como es natural y pensando en ese gran estón y en Michael Douglas, pues tome usted este picayelos. Uy, como me gusta. Porque ya se anuncia, ya se anuncia el Distinto Básico 3. Sí, sí, sí. Es como lo de Torrente, esto va a ser una saga. Va a ser una saga y todo el rato, en fin, con las piernas así. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos.com Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues tenemos a Ignacio del puerto de Santa María que la semana pasada cumplió años. Nos escucha desde hace 5, con lo cual empezó a escucharnos con 14. Bueno, bueno. Le gusta mucho la historia y dice que en el pasaje que dedicaste a Alfonso X, pues que no comentaste el hecho de que cuando se le apareció la Virgen, después de esa aparición, pues conquistó la ciudad dándole el nombre de Santa María del Puerto y bueno, que es un hecho que él le quiere constatar. Bueno, pues aquí queda constatado. Y por otro lado, nos regala un chiste. Dice, ¿cuál es el colmo de una cucharada? La cucharada colmada. Colmo, colmada, colmada. Bueno, y luego yo me reservo uno para que... Vamos con este correo, nos escribe Graciela, desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. Hombre. ¿Y para qué? Dice, quiero mandarle un gran beso al hombre que amo y que en este momento dice, está en Arajal, Sevilla y se llama Francisco Manuel. ¿Está escuchando el programa? Bueno, desde... Oh, qué bonito. Paraná. Paraná, Graciela. Graciela, Graciela. Y se llama él... Se llama Francisco Manuel. Francisco Manuel en Arajal, en Sevilla. Bueno, pues tremendo. Argentina, la conexión argentino-sevillana. No hay distancias. No hay distancias. Sí, Graciela. Igualmente te pido, le vuelvas a mandar mañana el saludo por si ya se ha dormido. Sí, se lo enviamos aquí todos los días y se lo recordamos. Pues tenemos a Juan que dice que tiene 33 años, que, bueno, que sigue con interés el programa en las diferentes ediciones. El caso es que, después de leer el libro Enigma, pues se le ocurrió una idea. Es lo que quiere proponer, es que ahora se puede contactar con diferentes oyentes del programa y poder reunir un cierto número de gente para hacer viajes y visitar los lugares que evoca el libro. Ah, bueno, pues este amigo que ha leído Enigma y que tanto le ha gustado, en los foros de internet, en rosavientos.tk, ahí puedes poner tu post y reunirse un montón de amigos en torno al libro Enigma. Pues me parece muy acertado, que por cierto, ya estamos en la octava edición con 50.000 ejemplares. ¡Qué maravilla, eh! Sí, sí, sí. Con el libro Enigma. Bueno, pues un abrazo tremendo para todos los amigos que envíen vuestros correos electrónicos. Nosotros nos despedimos hasta la edición de mañana, eso de la 1 a 12 en Canarias, con la tertulia zona cero, con los pasajes de la historia, con el termómetro de la Tierra, con más correos electrónicos. Sí, Juan, ¿sabes en qué? Se parece un toro a otro toro. ¿En qué? En toro. ¿Qué más se puede decir? Bueno, que lezco los servicios informativos de Onda Cero Radio, y luego sigue toda la programación. Pepe Menchero, en el control de sonido, todas las rosas de los vientos. Hasta mañana, que se ve bien. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián.